Hola, ¿cómo están? ¿Carlo Paolo de Viva Folk? Sí, Carlo Paolo. Pero listo, estudio listo. Les voy a explicar qué es todo esto después de lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Hoy va a ser un día muy especial, pues compré algo para ustedes. Decidí hacer un vlog para mostrarles mi estudio y... Este es un paquete bastante, bastante, bastante bueno. Así que decidí hablarle a mi novia y le dije, oye, mira, necesitamos los dos hacer algunos trabajos y lo podemos comprar entre los dos y... Y aquí está el paquete. No sé si somos realmente adictos a las compras o algo así, pero lo cierto es que necesitábamos renovar algunas cosas en el estudio y pensamos, bueno, ¿por qué no podría ser una buena idea traer nuevas cosas para mostrar en el vlog y crear un vlog para ustedes? Así que vamos a abrir esa caja. Casi tiro mi cámara en este segundo. Creo que no es exactamente una buena idea de este... Transición. Vamos. No es lo más indicado jugar Jenga con los focos que trae tu equipo de iluminación. No lo hagan. No tengo realmente idea de quién hace estas cosas, pero no venía un manual y ya investigué cómo hacerlo, así que vamos a seguirle. Miren eso, un estudio de grabación en mi casa, aunque no lo crean, esta es mi casa, es aquí donde paso la mayoría de mis tardes trabajando. Aquí está mi computadora, aquí trabajo todos los días y había que solucionar. Y aquí, bueno, antes que nada, aquí grabo todos mis vlogs, aquí les comparto todo lo que se hace en Viva Folk. Y ya hacía falta solucionar bastante el tema de la iluminación, porque este lugar es una cabaña y ha sido bastante complicado lograr tener una buena iluminación aquí adentro, pero con las nuevas luces vamos a lograrlo todo. Entonces, les voy a mostrar todo lo que está seteado aquí para poder grabar este vlog, así que vamos a darle un rol. Empezando tenemos la Sony A5100, que no es exactamente la que uso para los vlogs, pero uso la A6300, pero la estoy usando en este momento. Por otro lado tenemos el nuevo equipo de iluminación, que son estas lámparas, que es un kit de tres lámparas, una para Feel Light, una para Key Light, que está aquí, y una para Back Light. Aunque aquí tenemos también una Back Light, que uso para darle color al video, un poco de tonalidad, un ciclorama de este lado, que nos va a ayudar a que la luz de la ventana de aquí atrás no entre. Tengo aquí un micrófono Rode que va dirigido exactamente hacia aquí abajo, y conectado a una Zoom H4n, que es una combinación brutal para los videos, da un audio excelentemente bueno y suena bastante cinematográfico, les recomiendo totalmente usarlo, y después lo que hago es empatar los audios. Por otra parte hubo un tema que fue bastante complicado lograr resolver, y fue el tema de la acústica en este lugar, porque tenemos techos súper altos, es doble altura y generaba muchísimo eco y necesitábamos eliminarlo de alguna forma, pero tuvimos que construir unas trampas para lograr, ¿qué son estas trampas de aquí arriba? Bueno, son marcos de madera, fibra de vidrio, tela, y dicen que la fibra de vidrio es uno de los mejores absorbentes acústicos que hay en el mercado, así que las trampas acústicas sirven muy bien, han logrado que los micrófonos no capten ese sonido tan molesto que es el reverb que se genera, el room, entonces funcionó bastante bien, la verdad. Estos son mis audífonos audio técnica, que son para estar seguro de que todo el audio va a sonar increíble. Es justo ahí donde voy yo sentado, donde tendremos esta lámpara como key light, esta como fill light, y esta como back light, también esa. Entonces, si ustedes quieren dedicarse a YouTube o a hacer videos para alguien más, o para empresas, o para ustedes mismos, no sé, tomar fotos o rentar un estudio, esto es más o menos lo que yo uso y es más o menos lo que también necesitarán. No sé, hay miles de cosas allá afuera que pueden hacer, busquen en YouTube, no pierdan la oportunidad de hacer sus propias cosas, de gastar poco dinero, pero si están pensando en algo más profesional, recomendado, hay muchos kits allá afuera que pueden comprar en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, que les van a funcionar de maravilla. Piensen en buenos micrófonos. Así que si tienes algo que decir acerca de la fotografía o del video, o algo que quieras compartir, escriben en los comentarios. Lo que más me motiva es poderles enseñar a ustedes un poquito de lo que yo hago y cómo lo hago, entonces, suscríbanse al canal de YouTube, y síganme en otras redes como Instagram, estoy en Facebook también, todo como Viva Folk, y un gusto saludarlos, nos vemos la próxima vez.